Hoy desperté Y un ángel vi Me sonrió Me dijo así Muy pronto tus sueños Se harán realidad La leucemia al cáncer No nos vencerán Hoy nuestros mayores Se están esforzando Para dar A niños enfermos La esperanza de no sufrir más Un hospital Dios nos dará Buenos doctores Nos cuidarán Y muchos niños Se salvarán Y lo que era un sueño Ya no lo será La esperanza de no sufrir más Nuestro angelito Nuestro angelito Nos cuidará Y a los doctores Bendecirá La esperanza de no sufrir más La esperanza de no sufrir más El amor La esperanza de no sufrir más La esperanza de no sufrir más El amor